que va entregándola para advíncula, parcero Lario con Vázquez ahí va el peruano, le dio advíncula ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo advíncula a los 12 minutos y medio de comenzado el partido, señoras y señores Oca 1, Colo Colo 0, advíncula Loiza Qué gran gol, por favor, lo inventó él este gol porque parecía que todo hacía apuntar a una descarga a Weygan que le había pasado por adentro, cuando toca ahí ya se reposiciona pero qué zurdazo, no llegaron a bloquearlo acá le saca la pelota para adentro intentan bloquearlo dos jugadores y la parábola, la curva es inmejorable es un golazo de advíncula, mostrando muchos fundamentos de Weygan Terminamos a bloquearlo tiene encajes, entonces esta crema Clas de улиano y se reprimen